Para el beneficio y bienestar de distintos sectores de la sociedad puertorriqueña que incluyen individuos, niñez, adultos mayores, las familias y sus integrantes, así como la comunidad en que se desenvuelve. El tema objeto de esta investigación incide sobre el funcionamiento y acciones del departamento respecto a personas que forman parte de uno de los mencionados sectores de la población, en este caso los adultos mayores. Queríamos darle seguimiento a una vista pública que se había realizado el pasado 20 de abril del 2022 y ver en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto mediante el cual se construirá la rampa. Establecer si como parte de este proyecto se le ha dado participación una vez más a los pescadores y se han considerado el sentir y las observaciones y opinión de los pescadores, considerando que el objetivo principal del proyecto es el beneficio y a favor de los pescadores comerciales y recreativos, además de conocer cuándo deberá estar completada la construcción de la obra y accesible para uso y disfrute del público. Al amparo de la resolución del Senado 114, la cual ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación continua en torno al estado de situación del Departamento de Educación, con especial énfasis en la infraestructura de las escuelas de Puerto Rico, en la administración del departamento, incluyendo los materiales, las finanzas, operación, ofertas académicas y en el cumplimiento con el ordenamiento legal vigente. Se transformó a un nuevo modelo con la esperanza de dar mayor acceso a los servicios de salud y hoy no tenemos hospitales regionales, no tenemos subregionales, no tenemos de distrito, no tenemos municipales, no tenemos centros de diagnóstico del gobierno y nos cuesta nuestro sistema más de 3 mil millones de dólares. Algo se está haciendo mal. Y yo sé que aquí hay compañeros que de muy buenas intenciones lo han denunciado, han radicado resoluciones de investigación, han radicado resoluciones y proyectos para en ciertas áreas atender el problema de una de las profesionales de la salud. En un momento dado se elegirlo para las enfermeras, luego se les elegirlo para los médicos. Yo creo que nos corresponde elegir para el paciente, revisar el modelo y atenderlo de forma seria, pero mi invitación compañero es hacerla nosotros todos juntos. Sobre el proyecto del Senado 775 y el sustitutivo de la Cámara, los proyectos 863 y 811. Ambos proyectos buscan atender la problemática que enfrentan diariamente los usuarios del sistema de autoexpreso al utilizar nuestras autopistas. Sin embargo, proponen soluciones diferentes para reglamentar todo el sistema. A día de hoy esta comisión tiene a su bien atender la resolución del Senado 209 de autoridad de esta senadora. Esa resolución ordena a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América. Así como descriminalizar cualquiera, cualquiera sanciones penales que coarten manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en menoscabo de la libertad de prensa. ¿Pero por qué se tienen que coordinar viajes de entidades que saben que van a dar servicio allí? Porque hay que coordinar el boleto que la ley le da a la facultad, el dinero federal, el parte del presupuesto de Puerto Rico, porque la carretera de esos residentes son la lancha. No es el avión, no es el submarino, es la lancha. Porque esa gente tiene que rogar para que le vendan un boleto cuando vuelven el mismo día. Imagínate qué tan eficiente es este contrato que ustedes los viajes de las islas municipios los han duplicado para justificar los contratos, las embarcaciones. Si esa es la manera de usted administrar los fondos públicos de este país, justificar aquí, aumentar el gasto a una empresa privada. Socolor de que ustedes no le han puesto ninguna presión para que estas embarcaciones que debieron haber estado listas aquí hace meses, sigan autocontratándose y ya este contrato no va por 760 millones, hoy va por 800. Y cuando termine en 20 años, le habrá costado al pueblo de Puerto Rico un billón de dólares. ¿Pudimos haber construido un puente?